¡Ahí va el sabor! 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 ¡Claro que sí! ¡Somos! ¡Y tu corte nuevo! Y siempre voy parante como un misionero, bailando la cumbia Tocando el barco y pasó el sabanero, con el mumbatero Y siempre voy parante como un misionero, bailando la cumbia Tocando el barco y pasó el sabanero, con el mumbatero Y las palmas salen arriba ¿Vamos cortando? Bajando, 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 bajando Se fue